La simultagnosia o simultanagnosia es la incapacidad de reconocer y clasificar objetos cuando aparecen juntos, pero pueden reconocerlos cuando aparecen solos. Los pacientes no pueden percibir el significado general de una imagen o de varias cosas juntas, aunque pueden describir elementos aislados. Se han descrito dos formas de simultagnosia, simultagnosia ventral y simultagnosia dorsal. En la simultagnosia ventral, los pacientes muestran dificultades para reconocer más de un objeto o elemento de forma simultánea. Son incapaces de percibir el cuadro completo como uno solo y extraer de él un significado. Por ejemplo, en una imagen del cielo nocturno con estrellas y luna llena, pueden identificar la luna como una bola, sin poder deducir el significado de la imagen completa. También pueden percibir la forma global de un objeto tomando la parte por el todo, esto es, identificar el asa e inferir que se trata de una taza. Estos pacientes tienden a inferir la identidad a partir de algún rasgo, siendo así capaces de inferir la forma global de un objeto. La simultagnosia ventral también puede estar asociada a problemas en la lectura. Este tipo de agnosia se asocia a lesiones del hemisferio izquierdo, en regiones occipitales u occipitotemporales izquierdas inferiores. El otro tipo, la simultagnosia dorsal, suele implicar graves alteraciones funcionales para el paciente que la sufre. Estos pacientes no pueden ver más de un objeto a la vez. Por ejemplo, cuando se les presenta una imagen de una mesa, una silla y un florero, es posible que sólo informen una cosa a la vez. Cuando su atención se desvía hacia otra cosa, sólo pueden identificar esa cosa. Los otros objetos desaparecen. Los pacientes con simultagnosia dorsal tienden no sólo a no reconocer adecuadamente los objetos, sino que tienden a desorientarse y tropezar con obstáculos cuando se desplazan, ya que pueden atender sólo a unos pocos elementos de la escena visual, ignorando completamente los demás. A menudo, tienen dificultades para leer, ya que implica ver más de una palabra a la vez. La simultagnosia dorsal se asocia típicamente con lesiones en la corteza occipitoparietal bilateral. Este tipo de simultagnosia, la simultagnosia dorsal, puede acompañarse de otros dos objetos síntomas, en lo que se conoce como síndrome de Valint. En este síndrome, además de la simultagnosia, los pacientes muestran una apraxia oculomotora y una ataxia óptica. La apraxia oculomotora es la incapacidad para controlar los movimientos oculares voluntarios, de mover voluntariamente los ojos, aunque los ojos pueden moverse espontáneamente en todas las direcciones, pero no lo pueden hacer de forma voluntaria. Los individuos afectados tienen dificultades para dirigir la mirada hacia los estímulos visuales periféricos, aunque los reflejos oculares básicos, como el reflejo de parpadeo, pueden estar intactos. Esto implica una exploración visual desorganizada, errática, con tendencia a fijar la mirada en puntos irrelevantes, alejados de la escena visual, lo que dificulta enormemente el reconocimiento. La ataxia óptica implica una dificultad para guiar la acción a través de la información visual. Es una disfunción en la capacidad de mover los ojos y las manos en respuesta a la información visual. Las personas con este síndrome pueden tener dificultades para alcanzar y agarrar objetos en su campo visual, incluso cuando los pueden ver claramente. Los pacientes pueden hacer movimientos precisos con sus manos si están los ojos cerrados. Por lo tanto, el problema no es visual, ya que ven bien, ni motor, ya que sus manos se pueden mover correctamente, sino visuomotor, emergiendo el problema sólo para los movimientos realizados bajo guía visual. En el síndrome de Balint se da la confluencia que implica un trastorno del movimiento, ataxia, que es específicamente visual, óptica. El síndrome de Balint parece ser una disfunción perceptivo-motora, que afecta la corteza heteromodal de las áreas occipitoparietales dorsales bilaterales, generalmente como consecuencia de una encefalopatía hipóxico-isquémica o como resultado de algunos traumatismos craneoencefálicos. El síndrome de Balint. El síndrome de Balint. Gracias.